Cristian Vargas, candidato al Consejo de Tuluá por el Cambio Radical, respalda la iniciativa de Luis Fernando Ocampo Chiri para hacer los ciclocaseos en la Chiribisi como una forma de contribuir al medio ambiente. Nosotros somos una nueva generación de políticos y emprendedores. La verdad, la clave está en la innovación. Nosotros recurrimos más que al recurso del dinero, aprovechamos nuestros recursos, los optimizamos al máximo y sabemos que en las ideas innovadoras está obviamente el impacto. Y en este caso a Luis Fernando Ocampo se le ocurrió una idea muy positiva y se reforzó de todas maneras con lo que es la cuestión del Consejo Municipal. Y hoy por hoy vamos a aportar nuestro granito de arena también a la parte del medio ambiente. Lo tradicional siempre es las vallas en motos, en carros, eso pues obviamente emite bastantes gases y nosotros optamos también por esta idea. Una idea que como ustedes pueden ver se pueden sumar muchísimas personas a ella y estamos positivos de que esto le guste a los tulueños, de que vea que nosotros proponemos ideas nuevas, ideas innovadoras y que vamos a llegar al Consejo es a innovar. Ustedes a través de estas ideas innovadoras precisamente hacen a un lado toda esa cantidad de peleas y disputas que hay en las redes sociales entre algunas campañas y se dedican a ser propositivos. Exactamente, eso estamos haciendo nosotros. Nosotros somos, como dice nuestro líder, somos como hormiguitas, trabajamos y trabajamos. La idea es no contaminarnos por lo que nuestro entorno de pronto nos muestra, por las cosas negativas, siempre en pro de lo positivo, siempre en pro de beneficiar, de aportar. Esa es nuestra idea y en torno a eso es que estamos trabajando, en torno a lograr cosas que realmente le aporten a nuestra comunidad. Y también le están apostando a lo diferente, a hacer una alternativa, a marcar una diferencia. Exactamente, exactamente. Estamos en un recambio, un recambio político, entre ellos ustedes mismos pueden ver que muchos de los candidatos son personas jóvenes, personas con ideas nuevas y nosotros pues obviamente estamos dentro de esa misma colada. Y la innovación siempre es parte de lo que digamos hoy en día va a marcar la diferencia, porque pues no nos digamos mentiras, el mundo está globalizado, las tecnologías, todo lo que es el desarrollo y la información, todo lo tenemos a la mano. Entonces vamos a adoptar técnicas, vamos a adoptar cosas positivas que hacen en otros países, las vamos a adoptar nosotros también en nuestro ambiente. Cristian, dentro de los componentes de la propuesta de Electoral Música Ocampo es el respeto al medio ambiente. ¿Una forma de ser consecuentes con el discurso? Exactamente, exactamente. Eso hacemos nosotros. Nosotros no nos quedamos solo en la palabra, llegamos a la acción y eso es lo que estamos pretendiendo con esta misma actividad. promovemos de manera positiva el cuidado al medio ambiente y con acciones positivas, esta es una de las tantas cosas que vamos a mostrar, porque durante estos tres meses nos vamos a poner en la tarea de mostrar de manera real lo que nosotros estamos proponiendo con palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!